Yo me encontraba pensando en que vídeo hacer, y se me vino la idea de hacer un tag, pero mientras hacia la edición vi que el vídeo era aburrido y decidí hacer otro vídeo, por lo que me puse a pensar en ideas y solo tenía las que, eran vídeos demasiado largos pero no quería dejar tan muerto el canal así que bueno, aquí les vengo con un vídeo algo largo, y como vieron en el título hablaremos de las peores cosas, que hace la comunidad de Dragon Ball en Youtube, y sobre la comunidad en general, así se me olvido saludarlos, hola amigos amigas extraterrestres, y demás sean todos bienvenidos al presente vídeo, bueno pues ya les dije de que va a tratar así que solo les doy la aclaración yo solamente criticaré lo que hacen algunos usuarios, pero no a su persona ya que no tengo nada en contra de estos usuarios personalmente hablando, aclaro esto ya que pueden haber malentendidos, y segundo esto no será un top esta será una lista completamente aleatoria, bueno ya sin más por agregar comencemos ahora, sorteos falsos, sin duda esto es de las peores cosas que hacen los youtubers, para ganar vistas y suscriptores los tipos te dicen que van a regalar unas esferas del dragón, celulares, juegos de Dragon Ball y los más típicos que ella no te ame Playstation con diseños de Dragon Ball, esto como lo dije al inicio es una forma de ganar vistas y suscriptores de una forma rápida te dicen algo como esto, en este sorteo semanal podrías ganarte una Nintendo Switch, un Xbox One, un Playstation 4 con diseño de Dragon Ball, los calzones de Akira Toriyama entre otros así que para ganar tienes que estar suscrito y comentar en todos los vídeos, y así yo ganar suscriptores para darle un premio a una cuenta falsa digo ejem ejem digo para que te de los premios así que ya sabes buena suerte, bueno lo único que tengo que nada más que decir que no te creas este tipo de sorteos, te daré unos consejos para no caer en este tipo de farsas, Si el que hace el sorteo dice que habrá un Playstation 4 con diseño de Dragon Ball descartalo de inmediato, tu puedes buscar y verás que hay un sinfín de estas imágenes en Google las cuales son imágenes de Dragon Ball que también podrías encontrar y hacer este tipo de imágenes, es muy fácil para una persona que sabe de esto e incluso en directo también una persona puede estafar a sus suscriptores con la cuenta falsa o también si una persona llega a ganar y reclama su premio y muy desgraciado puede bloquear al que no recibió su premio, clickbait, esto es de lo que más me molesta de la comunidad en este punto varios utilizan en clickbait de distintas formas pero lo principal es que ganen vistas a que me refiero con distintas formas, bueno aquí se encuentran los que te ponen Akira lo hizo de nuevo se confirma la transformación de Goku para ganarle a Lain Sinkan, y también los que para que escuches los típicos argumentos de los fanboys de GD diciendo que el Goku en Super Saiyan Fase 4 le puede ganar a Goku en Super Saiyan Dios Rojo y que esta serie es canon que porque Akira Toriyama diseñó a algunos personajes y bla 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 pero bueno lo que tienen en común estos tipos es en que quieren ganar vistas y claro ganarse unos buenos verdes, porque el dinero es dinero 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 aprende algo dinero xd, el mal aceptamiento del opening en latino, pero que está pasando aquí doctor garcía, como es posible de que luego de que los fans pedían a gritos el doblaje para latinoamérica salgan con el mal recibimiento, no digo que el opening sea perfecto y de hecho tiene algunos errores pero creo que deberían ser más agradecidos además de que el vuela pega y esquiva no suena tan mal, le da un toque algo divertido al opening y bueno que decirle a las personas que juntaron firmas para quitar al cantante que solo hizo lo que le pidieron, realmente me parece que esa gente no sabe apreciar lo que le dan su mando de los miles de ataques de odio que le dejaron en sus redes hasta el punto, de cerrarlas todas y esto demuestra que dragon ball tiene uno de los más tóxicos fandoms en la historia del anime aunque refiriéndome a latinoamérica y bueno ya en el segundo opening también hubieron críticas y de hecho el cantante se mostró entusiasmado por lo que en sus redes antisociales compartió el opening si como una opinión personal el opening no es ni bueno ni malo es aceptable y si no te gusto pues solamente deja un comentario dando una crítica objetiva y no insultando. Bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo la verdad quería hacer el vídeo más largo pero bueno en verdad pido una disculpa por mi inactividad pero bueno probablemente en este fin de semana vaya a haber otro vídeo en el que a lo mejor sea de megaman x pero bueno muchas gracias por ver el vídeo dale like y suscríbete si te gustó el vídeo.